Margarita Zavala, en forma precisa, no ha presentado una declaración patrimonial ni ha aclarado por qué su riqueza aumentó tanto durante el sexenio de su esposa. El matrimonio ha hecho crecer 11 veces el terreno de su residencia privada. El ser esposa de o esposo de no te anula como persona ni te hace idéntico a esa persona. Lamentablemente no tiene las manos limpias, pues se las ensució junto con su esposo. ¿Qué opinas que el presidente del PRI presuma relojes de más de 2 millones de pesos? ¿Qué opino? Es una ching***. No tiene las manos limpias. A las únicas personas que les debo dar cuentas de lo que hago con lo que tengo es a mi familia. Lo demás parecen ganas de molestar. Los dinosaurios somos simpáticos.